La ciudad que quiero cumple un año más de su fundación y todos los que la habitamos lo celebramos. La ciudad que quiero, que amo, somos todos, somos todas, soy yo, que la llevo en la piel, que llenas las calles de color, que le pones ritmo y bailes, me da su amor, y luchas todos los días, por una Guadalajara, más grande, más cálida, más bonita. Gracias por escribir su historia, gracias por ponerle buena cara, gracias por dejarlo todo, tú, yo, nosotras, ustedes, todos, todas y todes, sin distinción, que somos los que construimos la ciudad más mexicana. A ti, que te levantas cada día para darle vida a Guadalajara. A ti, que cuando sonríes haces brillar a la perla tapatía. Te decimos, felicidades. Felicidades a todos los tapatíos. Guadalajara, la ciudad que quiero. Ánimo, Guadalajara. Guadalajara, 480 años y cada día te quiero más. Guadalajara, 480 años y cada día te quiero más. Guadalajara, 480 años y cada día te quiero más. I'm going out. Guadalajara, 580 años y cada día te quiero más. ¡Suscríbete al canal!